Bueno, y el desafío de manejar las emociones para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy vamos a estar reflexionando sobre un tema, nada más y nada menos, que tiene que ver con el amor. Este tema con nuestra coach ontológica amiga de la casa, quien habitualmente nos visita y nos regala esa linda mirada que siempre tiene, Marcela D'Ambrosio. Hablando de esta cuestión, allí está Marce, siempre con un fondo distinto, lo que agradecemos porque están exteriores. Hola Marce, ¿cómo va? Hola Marce, bienvenida. Hola hermoso equipo, hoy estoy en el mar, porque a mí me gusta buscar distintos lugares para no aburrirme. No sabes lo que te envidiamos. ¿Cómo está el clima allí? ¿Me escuchan bien? Sí, espectacular. ¿Cómo está el clima allí, Marcela? Está nublado. A ver, les muestro un poquito. Sí, se ve perfecto. Está nublado. Sí, sí, sí. Estás en un parador ahí. Y me hubiera gustado hacerlo desde el mar, de verdad, pero... Sí, estoy en un parador. No, me hubiera gustado hacerlo desde el mar, pero hay mucho viento. Me hubiera gustado mostrarle un poquitito de mar, pero no pude. Está muy bien, está muy bien. Bueno, qué lindo equipo. Qué lindo tema el de hoy. Un tema no menor, reflexión sobre el amor. La previa para lo que se viene el Día de los Enamorados. Ni que lo hubiéramos planeado, les juro que no lo planeé. Pero bueno, nada, qué hermoso poder hablar de este tema en la previa. Digo, más allá de que no creo en los días, en el 14, creo que todos los días son especiales y todos los días hay que hacer los especiales, ¿no? Pero bueno, hoy nos trae el amor. Y como siempre digo en cada encuentro, me gusta reforzar. Digo, es parte de las seis emociones primarias, ¿no? Y en los primeros encuentros hablamos de las tres maestras, por no decirles negativas, y para hacerlas más amigables, que era el enojo, el miedo, la tristeza. Y hoy nos toca el amor que vendrían a llamarse las emociones positivas, ¿no? Que son aquellas emociones las que todos queremos sentir, en las que todos queremos vibrar, en las que todos queremos estar. Y además, como para poder articular y unir con las tres primeras en las que estuvimos trabajando, y como es muy poquito el tiempo, no alcanza para profundizar, pero vamos a ir siempre profundizando en ellas, el amor es una de las emociones con las cuales, es justamente con la que tenemos que trabajar el miedo, la tristeza y el enojo. El amor es una emoción que nos ayuda a poder trascender las emociones que no nos gustan, que no deseamos que salió transitar para estar bien, ¿no? Entonces, bienvenido el amor, digo, y uno piensa el amor simplemente en el amor de pareja, y el amor, yo lo que quiero como dejar hoy, que me gusta siempre dejar como algo, como un foco, ¿no? Para la semana. Yo amo la vida, y para mí es el amor a la vida, ¿no? Y me encantaría poder dejar, en esto de buscar esta sensación tan hermosa que es el amor, nos animemos a conectar de nuevo. Pues vivimos desconectados. Y esto del mindfulness, de la práctica de la atención plena a la aquí y ahora, nos ayuda a poder volver a conectar, a conectar con la mirada del otro, a conectar con el cielo azul, a conectar con que hoy es un regalo, y estamos vivos. Y no es dramatismo, ¿eh? Porque no, no sé qué le pide, uno sabe que uno va a salir estandamente. Pero, pero sí, también es muy bien estar con los amigos y con los otros de una manera amorosa, con gratis, nos llama al amor, ¿no? Ustedes párenme, porque yo me apasiono mucho. No, por favor, por favor. Sí, 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 adelante. Y pueden detenerme, ¿no? Adelante, adelante. Pero, bueno, digo que qué importante es amar la vida. Digo, porque si no, nos quedamos con lo trillado del amor, y el amor de pareja, el amor de la familia, el amor... Y a mí me convoca el amor a la vida. Todo, en todas, todas sus formas. Y eso es lo que me encantaría poder dejar hoy. ¿Y de qué manera? Bueno, de qué manera es en todas las maneras. Ustedes dos como equipo se tienen ahí al lado de decir, che, qué bueno, yo aprendo del otro, él aprende de mí, tenemos un laburo, qué bueno que estamos acá, capaz afuera llueve o afuera hace calor, estamos con el aire acondicionado. Siempre hay algo para agradecer y convocar al amor a la vida, ¿no? Entonces, cada uno tendrá que encontrar qué cosas son las que le provocan amor, para no quedarnos solamente con el amor de la pareja, ¿no? Sí, pero para abrir la cabeza y entender el amor como algo mucho más amplio. ¿Y por qué tiene que estar eso y que el amor sea solo eso? ¿Cómo? Para abrir la cabeza y entender al amor como una emoción mucho más amplia que lo que solamente respecta a la pareja, ¿no? Sino que amar el día a día, lo que uno hace, lo que uno es, amarse a uno mismo por sobre todas las cosas. No hay de verdad esto, y esto yo lo aprendí con los años, y por eso me encanta poder elegir los programas que doy, porque amé todo lo que descubrí y lo quiero compartir, ¿no? Entonces, digo, amé darme cuenta de que eso, esa mirada, ¿no? El amor por la vida, el amor por las pequeñas cosas, por lo más simple, que es lo que todos tenemos, ¿no? Entonces, no quedarnos solamente con esa cultura del amor, de la familia, del amor, porque también eso nos pone tristes a veces, porque no todo el mundo tiene, y ni quiere, hay gente que ni quiere, y está perfecto que no elija el amor de pareja, el amor de familia. Puede ser el amor de los amigos, el amor por el mar, el amor por tu barrio. Entonces, bueno, quiero unir esto también con lo que es la tristeza, el enojo y el miedo, y qué importante es para poder trascender esas emociones, es poder tener mucho amor y ponerle amor a cada cosa, para que todo lo que tengamos que transitar de dolor sea mucho más llevadero, y podamos, justamente lo que siempre les digo, y lo digo para reforzar los conceptos, transitar para trascender. ¿Y cómo aprendemos a conocernos cada día más en estas cosas? Con el arte de estar presentes, aprendiendo a pausarnos, en dondequiera que estemos, a respirar profundo y a observarnos, cada día estar más presentes, despiertos, conectados, ¿no? Y es un aprendizaje, como todos en la vida. Sí, creo que... Cuanto más practiquemos este arte, cada día vamos a vivir mejor. Creo que ahí está la clave, ¿no? Un aprendizaje continuo y un interesante tema para seguir debatiendo. Marce, no tenemos mucho más tiempo, pero seguimos trabajando seguramente esta semana con este concepto muy interesante que nos dejaste en el día de hoy. Un beso grande, pasar a Lindo allí en la costa. Lindo, hermoso, bueno, les deseo muchísimo amor para cada momento de sus vidas, en lo que sea, no importa, les vuelvo a decir, enamórense de la vida, que es lo más, más lindo que pueda haber. Qué lindo, lindo mensaje. Un beso grande para vos, Marce, y le recordamos a la gente que te puede seguir en tus redes, Live, Work, Joy, en Instagram. Sí, sí, gracias. Gracias, porque yo soy cero marketinera conmigo misma. Bueno, yo te ayudo. Gracias. Un beso grande. Los quiero, hermoso. Dale, chau.